La Concejalía de Servicios Sociales impulsa un año más la campaña solidaria Regala, Juega, Sonríe, un proyecto que se celebra de la mano de otras asociaciones comerciantes de la capital y cuyo objetivo es que ningún niño o niña se quede sin juguete bajo el árbol. Le van a hacer posible esa ilusión, ese juguete en reyes a los que todos los niños tienen derecho. El presidente de la asociación Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha anunciado que un total de 250 comercios participarán en la presente campaña y ha declarado que se trata del proyecto más bonito e ilusionante que realizan desde el comercio en el año, aunque los comerciantes de Huelva son solidarios con la ciudad los 365 días del año. Muchas veces se nos quiere comparar al pequeño comercio, al comercio de barrio, se nos quiere comparar con las grandes superficies, con otras fórmulas de venta, sobre todo por internet, y yo lo que digo, y te lo recalco ahora, Pilar, que todas estas plataformas de internet hoy no están aquí, y hoy no colaboran, y por mucho que tú lo llames más, no van a colaborar nunca. Nosotros sí vamos a colaborar con nuestros niños, con nuestros comercios, y sobre todo porque colaboramos con Huelva Capital. El área de servicios sociales elige a las familias que tengan el perfil necesario y recibirán un vale por valor de 25 euros por niño, que podrán canjear en el comercio que elijan de los 250 disponibles. De esta forma se vuelve a celebrar un proyecto más que consolidado y que desde Huelva Comercio asegura que seguirán apostando para que las familias en riesgo o situación de vulnerabilidad puedan dar a sus hijos más que un regalo esta Navidad.